Aquí vamos de vuelta... Comandalo, parcero, cumbidero, consolero, playstationero, serremiseros, comandamistima inicio primora. D2, Plis y 7. Qué espectacular la hora. No creo... No veo un choc. La hora. Hora de evento. Vos estás ahí abajo, ¿eh, Plisín? Para la cantina. A ver si te veo... Es la cantina con la... La cosa se me ha encargado. ¿Por qué no te veo, eh? ¡Eh, compañera! Bien. Lo siguiente que debemos hacer es ocuparnos de esos gestodon. El líder dice que vendrá con nosotros. Bueno. ¿Qué te parece si empezamos a buscar el bosco primigenio que hemos encontrado? También tengo que aceptar la misión. ¿Puedes aceptar misiones desde el talón de misiones? Tiene las mismas misiones que yo. No hace falta que mires en los dos sitios. Creo que ahora te va a aparecer un botón. Puramente. ¿Dónde? No. ¡No. Tengo... Encargos. Un follón. Digo. Cubadores. Cuatro. A convincing, dos. Publicó una nueva misión Acceder a una misión Misión disponible, ¿me encargo será? Líder Hago así... No puedes hacer esta misión ya que no avanzaste lo suficientemente en la historia ¿Cómo que no avanzaste lo suficientemente en la historia? Ah, tampoco esta es de tutorial también Pues sí ¿Cómo se llama la misión? La siguiente que sigue, tenemos que ir con los que están Ajá, y bueno yo también tengo esa, tengo que aceptarla, ¿pero por qué no me deja aceptar la tuya? A ver, ¿se la da sección online? Presionar amigo No se encontró en ninguna sesión, pero me diría que estoy con eso ¿Estoy con vos? ¿Lista de jugadores? Lista de jugadores ¿Estoy con vos? Inspeccionar grupo, enviar tarjeta, chat Ah, ahí me salió algo Ah, ahí me salió algo Sí En tu miembro Es... Tu, digo, en... Eso En tu miembro En tu miembro Un cargo Ah, ahí para ahí no puede ser esta mención, supongo que serás solo también es raro que no te vea estando online que no te vea a cada lado mío o sea juego solo pero vos te unirías en la misión tu mapa muestra dónde estás y dónde te llevan los lafarillos también es útil para seguir a los monstruos lindo no saber nada del juego le damos emoción a ver jaguar qué te puedo hacer? puedo hacer algo? no te puedo pegar nada? díjate si ahora sí te puedes conectar ahora en la misión a ver acceder a misión misiones disponibles encargos está la de la katana de hierro miembros uno de cuatro líder no puedo me dice que tengo que acceder no, no me deja me dice que no necesito avanzar en la historia bueno vamos a avanzar nuestro objetivo es investigar y dispersar una manada de Kestodon le doy solo nomás? sí necesitamos eliminar machos y hembras se pueden diferenciar de la forma de... ok ahí los tenemos mira esos son los Kestodon a ver cómo acabas con ellos por tu cuenta mucho cuidado te sale la mía? ya entraste no? a ver cómo se puede hacer estoy aquí bueno voy a empezar jejeje aquí está que ver que ver que ver que ver ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? Mira 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 No está mal Vale Vamos a buscar otro grupo Mucho cuidado El Kestodon es la última de tus preocupaciones Hay muchos monstruos más cerca acechando en este bosque Las criaturas endémicas de este lugar pueden ser útiles en la cacería Aprende todo lo que puedas sobre ellas Creo que estoy matando a, ni siquiera estoy matando a los bichos que ni siquiera mataron Acá está la concha de bebé Ah, estos son Apto Knob Bueno, me cagaron por los Apto Knob Te lamento muchachos Besitos Se cruzaron Yo le disparé a lo que venía Ustedes entraron En el rango de mira ¡Mover here! Empezamos con el over here ¿Por qué nunca sepa dónde vas? Chau ¿Por acá? ¿Por acá no? ¿Por acá no? ¿Ahí? Cositas raras Ajá Dale ahí duro un parejo Perfecto Perfecto Ahí voy, tranquilo Allí está el resto de la manada Ok Vale muchachos, llegó papá Piedrita chulirú A matar Vamos a agarrar la piedra Mucho cuidado Ahí está Eh, eh, qué pegada guachín No deja por ahí Dale lúri perico Oh, qué bueno Tenía un poder, agradecido Disparo rápido Disparo rápido Disparo cargado Disparo cargado Acá te la dicen muy de eso, papá no lo puedo No, no ya no above Amén Tampoco No le gustan Y nunca lo siento No lo siento Ojalá ¡Ay! Eh, para un segundo... Ya hay que pelar esto. Ah, ya quiere que lo vaya, wey. No me deja disfrutar la chura. Un malo churiado enfrente de su propio... Familia, ¿verdad? Es su propio... Es su propio familia. Tanto muerte. Estuve mostrando a uno y voy a churiando. No se lo maté todos juntos, wey. Si me... osea, mate a uno y me cagaron a palo todo el otro, wey. Que lógico la cagaban. Vale. Un gran jagress. ¿Cómo un gran jagress? ¿Hay más a ver? A la mierda. Aquí. Mira a esos que es todo. Veo que les pasa. Te lo tragó así nomás el gran jagress. Recibido. Muy bien. Aquí tenemos otra tarea. Hay que terminar con ese gran jagress. Si no quieres hacerlo ahora, puedes volver a la base y aceptar la misión del gran jagress más tarde. Bien. Si tienes que pedir ayuda a tus amigos, ve al menú y selecciona la bengala de auxilio para avisarles. Te van a hacer falta amigos para enfrentarte a algunos de los monstruos más duros. Para que los lafarillos puedan seguir bien a un monstruo, debemos encontrar su rastro. Como me olfatea el pibe. Si yo tuviera ese olfato. El olfato, Chirulú. Bien. Estás consiguiendo muchas pistas. Ahora ya. ¡Vamos! Vamos. 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 Tenemos suficientes rastros del gran jagress como para que los lafarillos nos lleven hasta él. ¡Gracias! ¿Me puedo ver la vida a este bicho? Ahí se va. ¡Gracias! Usa la cámara automática para no perder de vista a tu presa. ¡Gracias! 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 ¡Estoy tratando de perder algunos controles con el arco porque son más raros! ¡Gracias! 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 Tomate la poción Para hoy Ah, que no tengo más poción Vuelo el pobre gatito ¿Para arreglar? No, pero mover No hay que le quitar Mira, vamos a regresar, bien Oji, buen mundo ¿Para arreglar? 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 A ver... A ver... ¿Qué pasa con la pasión? ¿Cómo es la pasión? Me pira... No hay una pasión. Me da la pasión... Me da la pasión... ¿Me pude? No, un poquito... Cuando un monstruo está huyendo... Enseguida los lafarillos y ayudarán a no perderte... Pero puta, no te vayas. Ahí puede ser, pero no te vayas. ¡Pon! ¿Dónde se fue? ¡No, pa de puta! ¿Para acá, no? No lo sé. Muy complica la situación, ¿no? Vamos a poner una guía... A la duda. Es muy raro la forma que tiene de sacar el arma... Alcanza al monstruo con la garra para agarrarte. ¿Qué le pasó a ti? ¡Hasta un casi! ¿Lo mataste? Me acabo caer de munición deslita. ¡Ah! Había maifas, madre. ¡Dale! ¡Joder, dale! ¡No! 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 Eso es una cápsula perforante. Un proyectil muy potente para la eslinda. Facilita el apuntar a los puntos débiles. Te ha paralizado. ¡Qué pelota! Tendrás que esperar a que pase. Como si tuvieras otra opción. ¡A ver si voy sin armadura! Pero tengo el principal completado, bueno, sacame la minimización que lo quiero carnear, dale. Ahí está, voy a carnearlo. Listo, para casita. Qué lamina de ahora se viste de hawaiana, de repente. Ajá. El monstruo está inmovilizado. Ahora ya está. Vale, volvamos e informemos al abuelo. Vale. tu nivel de investigación aumentó en 1 qué es lo que tengo ¡ah! ¡sigüeyña! Tenemos un rastro Lomitas ¿Dónde huye? Puede ser Comprobémoslo Habla con la gestora de recursos Puente de cascada Forja Mercadillo Forja No, Forja no era Ahí está el objetivo Tenías razón En lengüitas Parece nervioso Mira ahí ¿Qué diantres es eso? Nunca había visto nada igual ¿Lo habrá dejado Zora Magdaros? Me gustaría averiguar Forjar equipo Forjar equipo También tengo que forjarle el equipo al gato Si, si querés que haga daño Igual Apenas sube un poquito de daño Que la chevo Oh, puedo mejorar el arco Ah, pero no tengo los recursos Cierto Gatita Tutorial nuevo No, no importa A ver ¿Puente de la cascada será? No sé cuál es el de abajo El lugar de acá abajo El mercadillo será Ya veo Has encontrado un rastro de Zora Andaros Andaros ¿Puquey puquey 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 puquey? Bien En cuanto levantemos el campamento Podrás ir a por ese puquey puquey Me pregunto ¿Dónde estará el centro de recursos? A ver cerdito Y acá Si ves el símbolo Cosa sobre la cabeza Y te puedo pulsar B Ahí está Calcular Sumisiones Sumisiones Hola, señorina Y bien Es cierto ¿Vas a ayudarnos a reconstruir el campamento? Buena noticia Espero que sea Tan buena como dicen Es así Teníamos mucho trabajo para él Al fin y al cabo La comisión ¿Vas a ayudarnos a hacer un dragón anciano? Entiendo Supongo que esto seguirá haciendo el tutorial, ¿no? No me decepciones Cacajos Misiones La verdad Tengo que ir al bosque primigenio Y hacer las submisiones En cosa, ¿no? Campamento del suroeste ¿Puedo salir de expedición? Sí Vamos, gatito Vale Empecemos con la expedición Reúnete conmigo en la puerta Para salir de expedición Mamba Moon Si no se tiene una misión Mucha más libertad Así que son idóneas para explorar libremente La expedición no tiene límite de tiempo No puede fallar No hay condiciones para completar la recompensa Para conservar los materiales Y el punto que hayas conseguido Para emprender una expedición Solo tienes que atravesar la puerta O puedes usar el mapa mundi directamente Lo que prefieras Ahora estamos en Astera Si quieres salir de expedición Abre el mapa mundi Y selecciona a dónde quieres ir Para esta expedición Tenemos que quedarnos En el bosque primigenio Podemos expandir las expediciones Conforme nos adentremos más En el nuevo mundo Merece la pena explorar Ve al lugar del campamento Y me lo marca hijo de tu madre O no me lo marca ¿Por qué nunca lo marcan nada? Espera en fauna local Allá está el jefe de equipo Voy al lugar del campamento Nuevo ¿Y vos? ¿Qué me da? ¿Me da una millón? Voy a salir de expedición Eligiendo Destino ¿Aceptan una millón llena de jugadores? Ah, ahora me da la Lo de O si te pierdes Usa el mapa O a los lazarillos Para encontrarme Ahora me dice Lo de multijugador Cuando elija una misión Selecciona una misión Cuando elija la base Sin haber aceptado una misión Estarás yendo de expedición No hay un límite de tiempo Ni de veces Que puedes perder el conocimiento Así que puedes explorar Cuanto quieras Ni de veces Puedes viajar al campamento seleccionándolo en el mapa. Tengo que pescar. Ok, con arco no se pesca. Ahora, vestir de la camisa. Puedes viajar al campamento seleccionándolo en el mapa. Puedes viajar al campamento. Puedes viajar al campamento. Puedes viajar al campamento. Puedes viajar al campamento. No tengo ganas de matar a otro gran... La verdad. ¿Puedo pasar de eso? Quiero ir a hacer la misión lo más rápido posible. Puedes viajar al campamento. 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 ve al lugar del campamento del campamento nuevo y dónde está es la zona 11 fíjate que está en un puntito verde el verde o sea el líder de equipo y en la loma de los ejércitos ya sé yo estoy agarrando cosas acá volveando me sigue un gran garra chacra como se diga acá está jefe de equipo listo que se equipo qué pasó el campamento está lleno de bichos voladores de campamento y eso qué es y ahora qué hago ya no la concha de sudad pero agarra mi hijo no no disculpa pastió un sapo y se generó una nube por eso la gente me lo durmieron al gato no sé para qué volver en el siguiente en el rice los sapos los agarra este me había olvidado lo que los patea tiró bien los puede estirar y tener pero ahora dónde puede gestionar ajá ahí está lo pasé al lado está ahí arriba ah tengo que subir antes de que te vuelvan a detectar no me decís que tengo que subir eh flaco me rompe los huevos con hanhyu no me dice subir adoro adoro por qué tenía que haber un bicho acá puedes asignar un destino como objetivo para los laparitos en el mapa Kuluyaku qué buen nombre falta musiquita se fue no nos persigamos hagámoslo de un momento por favor tíx no me cansé amigo del Kuluyaku el Kuluyaku el Kuluyaku tiene necesidad de ir con el Kuluyaku no Pasa un kurudaku Volve, hijo mío Qué interesante, informaremos de nuestro descubrimiento al Centro de Recursos en cuanto volvamos ¿No hay montura acá? No Un tigrecito para correrlo Me montan el... Me monto en el gato y que me lleve Acá está Kukuyaku Ya sé Kukuyaku No, no, no No, no, no 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 ¿Qué está haciendo con esa piedra? No seas malo No seas malo Rubis No Eso no me pegó, Kukuyaku ¿Dónde vas Kukuyaku? ¿Volvé? Le cambié tres veces el nombre No 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 Bueno, si no nos ocupamos de eso, el campamento no durará ni una noche. ¡A matarnos! Para volver a la base desde una expedición, abre el mapa, cambia el mapamundi y luego selecciona a Asterha. Hasta me va a juntar con el gran Yhaka, ¿no? No va a ser tan hijo de tu madre. Yo no te la puedo creer. Pero se pueden llegar a pelear entre ellas. Sí, se están haciendo eso. ¡Uy, lo atraparon! Quita el hueso. ¡Ah! ¡Yup! ¡Ah! ¡Ah! Ah no, que ahora se aliaron entre los dos ¿A dónde vas? ¡No, no vayas! ¿Y ese grandote? Eh, comételo, nos vimos, jabón No, 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 a mi no Pegale el bicho chiquitito ¿Y ahora tengo que pegarles grandote? Ah, acá no entras, ¡sí entra! No, 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 no Ah bueno! Supuestamente es parecido a un T-Rex del Cretácico Y curame No curaste Hay la puta que te parió Sos Son 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 un culo de Jackie que hijo de su madre el culo de Jackie Chan a ver Jaco, por favor quiero que mueras ya, de una vez, fortuna a tu cara ¿se de él le está pegando con un veneno? nunca subestimes a un monstruo enfurecido mantente a distancia y espera al momento adecuado ¿la mataste? no wow wow ¿sabes? sí 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 lo voy a pasar tranquilamente por acá por el resto no? ah, también pero no pero no chau a la y las 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 No, 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 no. Vuelve a Asterra, a Asterra. ¿Cuál es la vuelta? ¿Gape? ¿Te la proyecta? No. Abandonar misión, terminar expedición. ¡Vuelve a Asterra! ¡Mamé! 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 Tienes suerte que hay algo, papi Pero es el mío codijo de su madre Habla con el comandante Estoy cansado, jefe ¡Mensado! ¡Vamos! El vago agarra a los huevos, todo ahí Que está peleando ¡Hijo de su madre! Tienes que ya te auto-mata, hijo de su madre ¿No te atacó un Rex? ¿En serio? ¿Eh? ¿No te atacó un Tiranosaurio Rex? No, porque te decía que tengas cuidado que vayas por ahí Ah, gracias O sea, yo soy el único que me fui corriendo, ¿no? Tanto el Tiranosaurio Increíble Estaba ganando No, pues madre ¿Sería un Tiranosaurio? No, 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 no... ¡Qué 6 clienteles! ¡Plus sabiendo un Tiranosaurio Rex! Yo soy el Tiranosaurio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!